En este vídeo te voy a hablar rapidito de cómo funciona Liberium Crypto. En los próximos días vamos a tener un PowerPoint oficial, pero mientras tanto te quiero dar los detalles aquí en español. Te está hablando, por supuesto, Elena Fraga. En Liberium Crypto el dinero siempre está dentro de tu propia cartera. Es un sistema para ganar dinero en la industria de las criptomonedas sin mandarle tus criptomonedas a nadie, de una manera mucho más segura, donde tú tienes siempre el control de tus criptomonedas. Aparte de eso, el dinero siempre está en tu cuenta, no se lo tienes que mandar a nadie. Y aparte de eso, y muy importante, es siguiendo a traders profesionales del tope 1% de todos los traders de todo el exchange, de los exchanges más grandes del mundo. Así que no solamente es que tienes el dinero en tu propia cartera, sino que el sistema sigue en automático. No tienes que hacer nada, es todo en automático. A los mejores traders del mundo. Y eso es algo que muy pocas empresas pueden decir que tienen. Así que, bueno, en Liberium Crypto funciona de esta manera. Tú compras un Pro Trader Package. Todo es automático. Tiene dos productos. Uno es el sistema automático de trading de criptomonedas, siguiendo traders expertos de muchos años de experiencia y de los mejores resultados del mundo. También tiene otro producto que no es automático, sino manual, a un precio un poco menor. Pero el producto principal es automático 100%. Entonces, no solamente es automático, sino que el dinero está siempre en tu cuenta. Tú tienes siempre posesión de tus criptomonedas. La compañía no puede retirar dinero de tu cuenta. Tú eres el único que tienes el dinero en tu propia cuenta y lo puedes retirar cuando tú quieras. El dinero no está en la plataforma de la compañía. El dinero está en tu propia plataforma, de tu propia cartera, de tu exchange. Así que tú puedes también, no solamente hacer el trading en la moneda paralela al dólar, que es el Tether, sino que también lo puedes hacer ganando Bitcoin en cada operación. Es decir, con los pares en Bitcoin y también con los pares en Ethereum. Esto es gigantesco porque mucha gente en el pasado estaba pidiendo que querían una plataforma donde se pueda ganar dinero en automático, así como te estoy diciendo aquí, pero no en dólar, en la moneda paralela al dólar, que es el Tether, sino que pedían que fuera en Bitcoin. Y esto sí lo tiene también aquí. Así que tú también, para que sepas, en la Iberian Crypto no te cobran por cada operación. La compañía no te cobra nada de eso. Todas las ganancias son tuyas y no las tienes que compartir con la compañía. Esa es una diferencia muy grande entre la Iberian Crypto y otras plataformas. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente necesitas un wallet de criptomonedas. Por supuesto, estamos en el mundo de las criptomonedas. Necesitas Bitcoin para comenzar. Por ejemplo, aquí necesitas un wallet de criptomonedas. También, entonces, después de empezar, bueno, vas a necesitar tener un exchange. Puede ser Qcoin, puede ser Binance.com, puede ser Kraken o puede ser Gemini, cualquiera de las cuatro. No Binance US, sino Binance.com, por cierto, en el tema de Binance. También, entonces, después de comenzar, tú eliges cuál de los paquetes tú quieres. Si tú, ahora te voy a hablar de los paquetes, los hay a diferentes niveles. Esto no funciona como membresía mensual. No, aquí es por número de operaciones abierta y cerrada. ¿Ok? Así que no tienes que renovar a menos de que hayas tenido X cantidad de operaciones hechas. Ahora te voy a decir los diferentes paquetes. Bueno, después de comenzar, vas a conectarlo con tu exchange, el que tú hayas elegido, ya sea Qcoin, Binance, Kraken o Gemini, lo conectas con cualquiera de los cuatro. Es de una manera muy segura, a través de lo que se llama las API Key, cómo se conectan todos los sistemas de software, básicamente, hoy en día. Y luego seleccionas cuál de los traders tú quieres poner en automático. Todos los traders son excelentes. Realmente, cualquiera de los que elijas aquí, en la Iberium Crypto, todos son excelentes. Y, por cierto, los resultados hablan por sí mismos. Aquí tienes, Carlo, por ejemplo, fue el tope 1%, 1.5% trader de todo el exchange de Qcoin de todo el mundo. Qcoin es uno de los exchanges de más volumen que en el mundo. Y él está en el tope, tope, tope de todo el mundo, de todo Qcoin por todo el año 2021. Y, bueno, los resultados son excelentes. Él tuvo este mes que pasó 135 operaciones, al más del 2 y pico por ciento cada una. Doha tuvo 75 operaciones, alrededor del 5%. Jonathan, 5% por operación. Jonathan también, con 101 operaciones. Y Xtreme hizo 63 operaciones, con un porcentaje mayor. Por cierto, hablando de Xtreme, Xtreme está en el tope de todo Binance, que es el exchange de más volumen del mundo. Xtreme, pues, tuvo, en todo el año 2021, fue de los mejores traders de todo el mundo, de todo Binance. Así que, bueno, los resultados de los traders hablan por sí mismos. Realmente es impresionante. En Liberium Crypto puedes comprar cualquiera de estos cuatro paquetes. Como te dije anteriormente, Liberium Crypto no es por membresía mensual, sino que tú pagas un paquete por X cantidad de operaciones. Y no es operaciones solo abiertas, es abierta, cerrada. Entonces, en Liberium Crypto tienes el paquete A, que son 179 dólares, te dan 179 tokens. Ellos lo llaman tokens, que es operación, ¿verdad? Que compra y venta. Luego, hay otro paquete donde te ahorras el 11%, que en lugar de costar 179, cuesta 359, te dan 400 operaciones. Luego está el paquete C, de 537 dólares, te dan 700 operaciones, o sea, ahorras un 30%, que es bastante. Y el paquete más grande solo cuesta 715 dólares, y te dan 1,000 operaciones. Es decir, te ahorras el 40%. Mucha gente se está yendo por esos paquetes, porque imagínate, lo pagas una vez, y ya tienes por operaciones hasta mucho tiempo después. Así que, bueno, ese es el paquete del trading automático de criptomonedas, con los trading tokens. Y luego también, como te dije antes, está el paquete manual, de solamente señales de compra y venta de criptomonedas, ese cuesta 69 dólares al mes. Ese producto sí es al mes, pero es el producto pequeño, donde no es automático, sino que tú tendrías que hacer tú las operaciones. Solamente te dicen cuál criptomoneda comprar y cuándo vender, y todo lo harías tú. Entonces, ese es el segundo producto. Este producto que te dije arriba, automático, es el de los paquetes que ves aquí, los cuatro paquetes. El producto manual es el de 69 dólares. Entonces, la conexión es muy sencilla. Para conectar el trading automático de criptomonedas a tu propia cartera, como te lo he venido diciendo toda la conversación, la conexión es segura, es vía API, con API Keys. Tú lo haces de una manera segura, directamente, lo conectas directamente a tu exchange. Entonces, así solamente tú tienes el control de tu dinero, el sistema no puede retirar dinero de tu cuenta, lo vas a configurar como nosotros te lo vamos a explicar y tú tienes total control de tus criptomonedas mientras que ganas dinero en automático siguiendo a los traders expertos. Cada operación que el trader hace, ya sea de compra o ya sea de venta, te van a notificar y tú también lo vas a poder ver todo tanto en el panel de la Iberian Crypto como también en tu exchange. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrían ser las operaciones. Esta tabla te incluye el costo del producto y aquí tienes producto paquete A, el B, el C o el D y te dice, por ejemplo, que si tú pones, por decir un ejemplo, porque la tabla tú la puedes, puedes jugar con los números para que tú tengas más o menos una idea de cuánto podrías ganar dependiendo de cuánto dinero pones por operación, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, pones, compraste el paquete B y pones 75 dólares por operación y si eliges uno de los traders que hace más o menos 3% por operación, pues ganaste 541 dólares. ¿Ok? Si compraste el paquete C y tienes, por ejemplo, 75 dólares por operación, al 3% ganaste 1,038 dólares. Aquí tienes el paquete de 150 por 3% serían 3,785. De nuevo, estos son solamente ejemplos. Si necesitas este Excel, mándame una notita, esta tabla, yo te la mando y tú sencillamente juegas con los números y ves más o menos cuánto tú llenas con el monto por operación que tú quieras, lo pones arriba y te dice más o menos cuánto vas a ganar. Aquí tienes otro ejemplo, otro ejemplo si todos a 75, este ya te lo dije, y si fuera solamente el 2%, el 2,5%, pues mucho menos. Y por supuesto, si eliges uno de los traders que hace más dinero por operación, más porcentaje, como por ejemplo Extreme, pues sería obviamente mucho más. Yo te recomiendo que si vas a seguir a Carlo, pongas por lo menos 100 dólares por operación porque Carlo hace muchas operaciones con porcentajes pequeñitos. Como el porcentaje es pequeñito, si vas a elegir a Carlo como trader, pues ponle 100 o más por operación. Si vas a poner poquita cantidad por operación, entonces elige a un trader que hace más porcentaje como Extreme, por ejemplo. Te digo Extreme solamente como ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces no importa que pongas menos cantidad por operación porque como la ganancia es mucho mayor por porcentaje por cada operación, pues obviamente ganas más. Ganarías mucho más. Por supuesto, todos los resultados dependen del trader, por supuesto, pero también dependen del mercado, la cantidad por operación y la cantidad de dinero total que tú tengas en tu cuenta. Pero los resultados, como has visto, son excepcionales. Bueno, ¿cómo comenzar? Es muy sencillo. El primer paso es que me pides el link si no lo tienes todavía. Si ya te lo dio otra persona o estás trabajando con otra persona, por favor, se lo pides a él o a ella. Pero el primer paso es que te registras en el link para que crees tu propio nombre de usuario o código de referir, que es lo mismo, y tu contraseña. Entonces, te registras y enseguida de que te registres tienes un segundo paso que es que te mandan un correo electrónico enseguida que te registras. Chequea que sea de la Iberium Crypto, por supuesto, para que confirmes tu registro. Son dos pasos. ¿Ok? Ahora mismo estamos, si me estás oyendo en vivo, estamos en pre-lanzamiento se va a lanzar ahora en las próximas semanas. Pero lo importante es que te registres ahora porque cuando abra te van a dar una semana gratis, totalmente gratis, para que lo pruebes y después de la semana, entonces, es que si quieres, tú eliges cuál paquete quieres y lo puedes comprar. Así que si quieres la semana gratis, regístrate ahora. De nuevo, pídeme el link. Si no lo tienes todavía, si ya te lo dio otra persona, pues se lo pides a él o a ella. Creas tu nombre de usuario, te registras y te van a mandar un correo electrónico para confirmar. Y ya con eso estás registrado. Bueno, así me voy a despedir. Si tienes cualquier pregunta, mándame un WhatsApp. Saludos, Elena Fraga, hasta la próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!